Aquí seguimos en Onda Medina y al mismo tiempo también con nuestros compañeros de Telemedina Canal 9. Vamos a abrir una ventana, vamos a hablar precisamente de salud, vamos a hablar de temas psicológicos que algo que tal y como están las cosas es importante pues tratar y lo hacemos con Sonia Heredero, ella es psicóloga en este caso pues de Revitalia Medina. Sonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de algo tan importante como son esas relaciones tóxicas que tal y como está ahora mismo, bueno pues la situación actual es algo muy habitual, ¿no? Que haya consultas de este tipo de situaciones. Es muy habitual, sobre todo en gente joven, adolescentes, pero cada vez se ve más prolongado en el tiempo, o sea, cada vez personas de más pues mediana edad, 40 años o así, vienen con problemas a consulta que llevan arrastrando de mucho tiempo y se dan cuenta pues que bueno, que su relación, su matrimonio no va del todo bien. Empiezan a ver eso, que su bienestar no está del todo conservado. ¿Cuándo podemos decir que una relación es tóxica? Englobamos relaciones tóxicas en conjunto de muchas relaciones, ¿vale? No solo de pareja, sino también de familia o de amigos, pero nos marcamos más en relación de pareja porque es lo más común que veamos en consulta. Son aquellas que merman, disminuye el bienestar de uno de los integrantes o de los dos incluso. ¿Cómo podemos identificar ahora mismo que una relación es tóxica? ¿Cómo se puede identificar? Tienen características comunes. Por ejemplo, disminuye mucho la autonomía. En unas relaciones verdad que cuando estamos en pareja pues se dan momentos de vida en pareja, vida conjunta, pero desaparece el individuo como tal. O sea, deja de importar del todo las metas, objetivos de uno de los miembros y solo se busca la validación, la aprobación del otro miembro. O sea, desaparece un poquito la figura del individuo. Además, suele haber un poco trato envejatorio, humillaciones, a veces violencia física, verbal, en casos más agraveados. Y bueno, pues son un tipo de relaciones donde sobre todo se da una codependencia emocional. Hay mucha dependencia de uno con el otro. O sea, estamos hablando que muchas veces llega incluso a rozar esa violencia de género en la relación. Sí, empieza poco a poco mermando, pues autoestima bajo, comentarios que infravaloran un poquito a la otra persona, al otro miembro. Poco a poco se acaba la relación y al final puede llegar incluso a términos de violencia, pues eso, tipo física, sexual también, en la relación. Entiendo, por lo que estás comentando, que a consulta suelen acudir mujeres, ¿no? Más que hombres, mujeres. Principalmente, porque también por otro lado, aunque a veces sea por parte de los dos, esta codependencia y los dos lo pasen mal, las mujeres suelen ser más conscientes del declive de la relación a veces. O sea, a veces cuesta un poquito quitarse la venda, ver que no va bien, pero a los hombres les cuesta un poco más. Normalmente son ellas las que por lo menos empiezan a pedir consulta y pueden acudir los dos a veces. Pero son ellas las que dan el pie a la iniciativa normalmente de acudir a consulta. O sea, que ese primer paso siempre suele dar la mujer. Normalmente sí. Yo creo que somos más conscientes o a lo mejor tenemos algo más de capacidad para saber que no estamos bien emocionalmente. A lo mejor a vosotros, pues por vuestra forma un poco cultural también, os cuesta más reconocer que la relación no va bien, que la pareja va mermando, que ha habido un declive, que no estamos bien en pareja. Las mujeres, por lo que sea, se dan cuenta un poquito antes. O sea, que lo ve venir, ¿no? La mujer ve venir ya cuando las cosas no pintan bien, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, pues ve que o no es como antes o a lo mejor alguien, algún grupo de amigos o algo le ha dicho, mira, que esto no va bien así, que casi no te vemos, porque hay mucho aislamiento en ese tipo de relaciones. Al final aíslan mucho el círculo y dejan de ver a familia, a seres queridos, a amigos. Y, bueno, pues a veces alguien da un toque de alerta de esto no es normal, no te vemos nunca ya, nunca puedes venir sola sin tu pareja. Y empieza a ver, pues, ese tipo de problemas y ya acuden a psicólogo. ¿Y tiene solución? Habitualmente este tipo de relaciones tóxicas se puede, bueno, pues llegar a convertir en una relación otra vez ya cotidiana normal? ¿O cuando ya es tóxica ya no remata? Siempre tiene solución, lo que no siempre en pareja. Hay veces que, bueno, que una de las dos partes no quiere mejorar la situación, porque además hay una situación de diferencia. Hay una parte, normalmente, que está un poco más, pues, digamos, subordinada y la otra lleva más el control. Si las dos partes quieren hacer una especie de pacto de mejora de la relación y cambiar la situación, entonces a lo mejor sí se puede llevar a un acuerdo y que la relación se vuelva saludable, una relación sana y normal. Hay veces que esto no ocurre, que una de las dos partes está un poco ahí enganchada a ese tipo de relaciones y al final acaban desapareciendo. ¿Qué edad es habitual de la persona que pasa por consulta, no, para interesarse por este tipo de relación? Cuando vienen de forma autónoma suelen ser personas a lo mejor entre 30 a 45 años, pero tratan mucho adolescentes con este problema, empujados un poco por los padres, que se han metido en una relación que a los padres no les gusta mucho y normalmente te das cuenta que hay una dependencia emocional, que el otro miembro de la pareja está controlando los teléfonos, o sea, cosas que se escapan de una relación saludable y normal. Me llama muchísimo la atención pensar, por ejemplo, que cuando te he preguntado por la edad me ibas a decir, pues gente muy mayor, gente que ya están incluso jubilados, y todo lo contrario, ¿no? Pero cuanto más joven, ahora mismo, más tóxicas son las relaciones entre los adolescentes. Pues sí, parece que los medios de comunicación, las redes sociales, Facebook, Instagram, el móvil, llevan a mucho control de unos con otros, saben las claves del otro miembro de la pareja, que no tendrían por qué, porque es parte de tu privacidad, es tu intimidad, se meten en sus redes sociales, controlan con quién hablan por WhatsApp, por teléfono, cosas que eso no es normal en una relación, tiene que haber confianza, respeto, y cada cual tiene su límite y su espacio personal, es muy importante saber marcarlo. No tiene por qué tener tu novia o tu novio, tu clave, y ver con quién hablas o dejas de hablar. Y luego, además, esto lo usan como un reproche, hablas mucho con esta persona, o sea, hay mucho control ahora. En los adolescentes hay ese tipo de relaciones ahora un poco marcadas. O sea, que, por ejemplo, el primer paso es dejar de seguir o acosar en ese sentido tanto a la pareja con dame la clave, quiero conocer dónde te mueves, en qué ámbitos te mueves dentro de Internet, ¿no? Claro, porque además este mensaje no lo dan así, no es tan autoritario. Se vende un poco más bonito, si me quieres, pues tengo que tener tu clave, porque es lo normal en una pareja, como los dos tenemos que saber todo uno del otro, pues qué mejor forma de que yo tenga acceso a tus cosas. No, hay unos límites y dentro de una pareja es cosa de dos, pero son individuos independientes, no hay por qué saber todo de la otra persona, no hay necesidad ni es saludable tampoco. Hay una parcela privada que tiene que ser privada. O sea, que por lo menos hay que poner un poco ahí el sentido de decir, con redes sociales, cuidado, porque aquí podemos empezar como que no quieres mucho la cosa y a partir de ahí empezamos la relación ya... Claro, empieza a mermar, a deteriorarse, a empeorar. O por qué hablas tanto con esta persona, deja de hablar con él, no me gusta que hables tanto y al final te van aislando socialmente, vas perdiendo amigos, vas perdiendo el circuito de referencia, hasta que te ves que estás solo y ya dependes totalmente de esa persona porque has perdido a tus amigos también. Entonces ya es un poco en ese entresijo, se ven como un poco aislados de o estoy con esta persona o es que ahora mismo no tengo a nadie de referencia, porque poco a poco lo han ido perdiendo. ¿Qué papel juegan los amigos en este caso de esa pareja? Normalmente, según las situaciones, en los adolescentes es muy típico que los amigos desaparezcan, porque ellos son mucho del círculo social y no entienden bien que una persona haya desaparecido de sus vidas, una amiga de toda la vida que de repente, o un amigo, deja de quedar con ellos, no quiere saber nada. Ellos se enfadan el resto del círculo. Les cuesta entender que el motivo es un tema de que encima hay que darles apoyo. En el mundo adulto es un poco diferente. La gente es más comprensiva y entiende más que es un problema que hay que apoyar al amigo o al familiar y darle una oportunidad nueva también, que también es importante. Estamos pasando del adolescente a la persona de más edad o en el medio, los de cierta edad, por ejemplo, de 40 a 50, ¿esas edades? Esas edades no hay tanto control, a lo mejor, de tema de móvil y de redes sociales, pero sí una relación tóxica de otra manera. Hay aislamiento también, les dejan un poco solos, no vayas tanto con tus amigas, o ¿por qué no pude yo también a tomar un café con todas vosotras? O sea, invade el espacio. Cualquier cosa que va a hacer la pareja tiene que consultar. No le deja un crecimiento personal, un desarrollo, que es muy importante. Dentro de una pareja hay que seguir creciendo como individuos que somos y cada uno tiene sus metas y objetivos. Tienden a preguntar todo. Normalmente, además, la persona que está un poquito por encima que controla tiende a dar ciertos comentarios que infravalora la otra persona para que se sienta minimizada. No vales para esto, déjalo porque tú no puedes hacerlo y cosas que te van haciendo cada vez más pequeña. En vez de crecer en la relación, todo lo contrario. Cada vez eres más y más pequeña hasta que te ves que estás sola y empequeñecida. O sea, que entendemos cuando menos que los problemas están motivados por ese acoso, por esa persecución que se hace a la pareja en vez de discutir, por ejemplo, por los hijos, que sería un poco lo normal. Los hijos parece que es el día a día de la familia. Sí, y además, aunque esto es muy simplista y hay muchos casos, se ve que un factor de riesgo para ese tipo de relaciones es gente que a lo mejor no ha tenido una figura materna o paterna, aunque hayan estado físicamente, me refiero a nivel de apego y emocional. Gente que tiene una carencia emocional pues tiende a enganchar una relación tóxica con otra. Busca además un patrón muy determinado de parejas o muy dependiente por su parte o al revés. O personas que son muy controladoras, que le gustan gente más sumisa, entre comillas, por supuesto, para poder controlar un poco la situación y controlar la pareja. Se sienten un poco como los salvadores, como yo estoy contigo porque yo soy quien tengo el poder de ayudarte y solucionar tus problemas. Y no es así, por supuesto. La pareja es un apoyo, pero no es al 100%. Al final, los problemas de uno dependen de uno, principalmente, aunque tengamos apoyo, por supuesto. Hablamos de parejas. ¿Cuándo se ve venir esta situación? ¿Al principio de la relación? ¿Ya del primer día, posiblemente cuando veas que tu pareja se preocupa demasiado por cosas que son de tu privacidad? ¿Es cuando ya empiezas a ver que esa relación no puede terminar bien? ¿O es con el tiempo? ¿Vas corriendo el tiempo? Suele dar apuntes muy temprano. O sea, no son tan evidentes como cuando pasa el tiempo que hay más deterioro, cada vez hay más control, cada vez hay más dependencia, cada vez hay más malestar. Pero al principio hay cosas que si me quieres tienes que estar más tiempo conmigo porque quedas con tus amigos y tenemos que estar juntos y estamos mejor así, no quedes con este, si tienes novio para que tienes amigos de otro sexo. Bueno, pues ya cositas que no son dentro de lo normal de una relación sana. Ahora mismo, por ejemplo, en la consulta que tú tienes, Sonia, ¿es lo habitual, por ejemplo, este tipo de personas que se preocupan por esas relaciones tóxicas? ¿Es la mayor número de personas que pasan por la consulta o no? No es la mayoría, pero sí que es una gran parte. Ellos no saben que son relaciones tóxicas. Bueno, algunos sí porque ya buscamos mucho por internet y leemos cosas y te vienen casi con la etiqueta puesta ya de he visto que tengo una relación tal. Pero te cuentan que no están bien, que están solos, que no tienen amigos y empiezas un poquito la entrevista a preguntar y te das cuenta que lo que llevan tiempo soportando, ya sea mucho o poco, es una relación que al final les está empequeñeciendo y les ha dejado, pues han perdido su autonomía al final. ¿La pandemia ha agravado esta situación o por el contrario, bueno, pues ha disminuido? La pandemia ha agravado porque, claro, tenemos menos círculo social, es gente que ya no tenía casi vínculos con nadie, si encima le tienes todo el día a esa persona en casa controlando si hablas con quién puedes quedar dentro del poco que se puede quedar y demás, pues está todavía con más poder, con más poder sobre la relación porque el teletrabajo te hace estar en casa, por ejemplo. Ya no hay un tiempo que tú vas a tu trabajo o él al suyo, sino todo el día es todo conjunto los dos. Entonces, sí que empeora un poco la situación. Esto me recuerda un poco hace tiempo, ¿no?, cuando a lo mejor la gente se jubilaba que el hombre, la mujer siempre estaba en casa, estamos hablando de hace muchísimos años, la mujer en casa, de ama de casa, llegaba el hombre, se jubilaba y de repente estaba las 24 horas en casa y empezaban a haber muchísimas discusiones, ¿no?, entre la pareja. Pues esto con la pandemia ha pasado un poco lo mismo. Claro, porque al final está muy bien que dentro de una relación sana tiene que haber espacios diferenciados. La pareja es muy importante, hay que cultivar el tiempo juntos, que sea de calidad, la comunicación, que sea lo mejor posible, que sea asertiva, pero también tiene que haber tiempo para cada individuo, tiempo para con la familia, los amigos, de forma unida y también independiente. En el trabajo salir, si estás todo el día en el ambiente con una persona, es normal que se dé conflicto, porque te hace falta un poquito de desarrollarte como a ti, como individuo, o sea, fuera de esa relación de pareja también. Pues llama la atención, ¿no?, que estamos en el siglo XXI, estamos en mitad del año 2021 y que tengamos que estar hablando que la gente joven es la que está provocando estas relaciones tóxicas cuando menos sorprende, a mí por lo menos. Sí, parece que es paradójico porque cuanto más medios tienen, más información, a veces parece que hace un poco efecto rebote. Yo creo también que partimos de una situación actual que los adolescentes tienen poca autoestima. Puede ser también muy deteriorado por el tema de las redes sociales, que bueno, sabemos que hay mucho tipo de acoso en redes y la gente comenta, critica y demás y eso también te lleva a buscar ese tipo de relaciones. Cuando tienes una autoestima baja, pues busca gente así, que parezca que no puede vivir sin esa persona, que es todo para ti, que no hay nada más y te da algún tipo de refuerzo a corto plazo porque luego es algo ilusorio, o sea, esa persona no te va a ayudar a mejorar, todo lo contrario, cada vez la autoestima va a mermar más, pero en un primer estado y en un primer momento sí que parece lo mejor que te puede llegar a ayudar un poco, a sentirte mejor, pero es nada, la primera fase, la luna de miel. Luego ya todo es a peor. ¿El consejo que das entonces que esa relación tiene los días contados? ¿Crees que se puede recuperar? Primero identificarlo, primero hay que saber, ver que la relación no va bien, que pasa algo. Segundo, bueno, pues depende del caso, al final es una cosa de dos. Si solo hay una parte que quiera solucionarlo, eso está destinado al fracaso. Pero también estas personas tienen que hacer un trabajo con ellos mismos, porque cuando esto ocurre es porque tenemos alguna carencia afectiva nuestra, o sea, no es porque sí, no es porque a una persona le guste controlar, es porque, bueno, hemos aprendido a querer así, hemos aprendido a querer mal, ya sea por la televisión, por los libros, porque lo hemos visto en casa, a lo mejor. Hay que aprender a querer de otra manera y que el amor no es tan dependiente. O sea, el amor tiene que ser libre, hay que querer una persona con confianza, honestidad, pero que te deje tu espacio y tú a esa persona también. Entonces, bueno, sí que hay que hacer un poquito ahí de reestructuración de todo el tema de las relaciones, porque si no, es gente que engancha, va a una relación tóxica y engancha con otra y otra. Tendremos todos ejemplos de amigos o familiares que recordamos que siempre tienen ese tipo de relaciones, que se echan novio o novio y desaparecen y, bueno, pues esta gente tiende a repetir ese patrón porque tiene ese aprendizaje. Entonces, si las dos partes no quieren mejorar, es muy complicado que relación salga adelante. Bueno, puede salir, pero saludable no va a ser. O sea, lo que hablamos de que haya bienestar en la pareja y que haya una relación sana para los dos miembros. Cuando uno piensa un poco en esa violencia de género, piensa en el hombre, ese machista, ese hombre ya de cierta edad y uno se da cuenta que casi ahora mismo lo que más llama la atención son los jóvenes. Es un poco diferente la violencia. Según la edad, es verdad que no siempre es igual dentro de que hay chavales jóvenes que graciamente maltratan físicamente, psicológicamente, pero la violencia empieza muy pronto. Empieza desde primeras relaciones entre adolescentes y violencia de género. Es muy, muy pronto. Luego puede ir desarrollando a otras vías, de otra manera, pero sí, los adolescentes pueden maltratar. Pues si usted ve que empieza desde el minuto uno ya preocupándose por intentar, por lo menos, pues acaparar mucho espacio privado, valen malas cosas. Sí, es una señal. Hay que desconfiar, ¿no? Es una señal de alerta de que algo no va bien. La pareja tiene que estar para ayudarte a tu crecimiento y desarrollo también y apoyar. Ellos hacen todo lo contrario. No quieren que avances y además te restan importancia. Intentan quitarte ese avance para que estés más a unida a él y no te vayas. Pero el medio al final de ellos o de ellas, que también hay mujeres que controlan, es que te vayas con otra persona. Quieren ver que tú eres con quien tienes que estar y que no hay más realidad más allá de ti, que eres como el salvador o la salvadora. Pues si ustedes quieren hablar con Sonia Herredero, ¿dónde pueden acudir ahora? ¿Dónde estáis? Estamos en la calle Artillería 18. Allí. Hemos cambiado de localización. Oye, aparte de estas relaciones tóxicas, por ejemplo, ¿qué otras? ¿Por qué se interesa también la gente que acude a la consulta? ¿Por qué? Tratamos... Porque yo creo que el bullying ahora mismo es uno de los puntos. Es uno de los puntos más fuertes. Desgraciadamente, este año he tratado a muchos niños y adolescentes con problemas de bullying. No sé por qué, creo que hay cierto aumento. Sí que he hablado con los psicólogos orientadores de sus centros educativos y hay un plan de bullying activo en todos ellos, pero algo todavía sigue fallando en la sociedad porque sigue habiendo muchos casos de bullying. Creo que tenemos que ser más rápidos todos a identificarlo, tanto en casa como en los colegios, como en los centros y cualquier persona denunciarlo cuanto antes y poner medios. Porque al final la gente que no hace nada también es partícipe de ello. Si no decimos que esto ocurre, damos señal de alerta y lo paramos, también lo estamos favoreciendo. Pues si te parece bien, Sonia, para otro programa podemos profundizar precisamente en esta materia que me parece muy interesante. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias, gracias.